bien vamos a analizar otro ejemplo de la distribución binomial y va a ser importante porque vamos a hacer los cálculos de una manera distinta hasta ahora para calcular las probabilidades hemos usado la función de probabilidad pero en este ejemplo vamos a usar tablas una manera mucho más práctica y tal vez mucho más rápida de hacer los cálculos bien comencemos entonces el ejemplo dice cada muestra de aire en un laboratorio tiene 10 por ciento de probabilidad de contener una molécula rara particular si las muestras son independientes calcule la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras al menos dos tengan la molécula rara bien vamos a definir entonces la variable y los parámetros en este problema dado que se pide la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras al menos dos tengan la molécula rara x patitas representa el número de muestras que tienen la molécula rara cuántas muestras de las 18 pueden contener esta molécula puede ser que ninguna 0 o puede ser que una o dos o tres o cuatro o las 18 entonces si x patitas representa el número de muestras que contienen la molécula los valores que pueden tomar son los enteros entre 0 y 18 a qué le vamos a llamar éxito en este problema a que la muestra tenga la molécula rara quién será la probabilidad de éxito bien como el problema dice que cada muestra tiene el 10 por ciento de probabilidad de contener esta molécula la probabilidad de éxito es del 10 por ciento es decir punto 1 quién será la probabilidad de fracaso 1 menos p punto 9 y cuántas veces se realiza el experimento es decir qué valor toma n 18 se toman 18 muestras bien definida la variable y los parámetros vamos a calcular la función de probabilidad no la vamos a usar sin embargo vamos a tenerla a la mano sólo por porque sí ok quién es la función de probabilidad es la probabilidad de que x patitas sea igual a igual a x y esto es combinaciones de n en x recuerda n vale 18 por p que es la probabilidad de éxito punto 1 elevado a la x por 1 menos p que es punto 9 elevado a la n 18 menos x donde x toma los valores entre 0 y 18 esta es la función de probabilidad sin embargo como dijimos no la vamos a usar nos pide la probabilidad de que al menos dos muestras contengan esta molécula es decir la probabilidad de que x patitas sea mayor o igual que 2 si intentáramos hacer el cálculo directo de nuevo tendremos que sumar muchas muchas probabilidades tendremos que evaluar esta función en 2 en 3 en 4 hasta 18 y sumar todos esos numeritos otra vez eso no es práctico usemos las propiedades la misma de todos los ejemplos esta es muy usada la probabilidad de que x patitas sea mayor o igual que x es 1 menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que x menos 1 es decir la probabilidad de que x patitas sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que 2 menos 1 es decir la probabilidad que estamos buscando es 1 menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que 1 bien calculemos esta probabilidad sería fácil hacerlo con esta función solo sería evaluarla en 0 y evaluarla en 0 y evaluarla en 1 y sumar muy parecido de hecho idéntico que en el ejemplo anterior pero no usemos las tablas calculemos entonces la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que 1 ok para este entonces asumo que ya tienes las tablas contigo son estas observa lo que viene tabulado es la probabilidad voy a acercar un poco es la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que x no viene tabulado la probabilidad de que x patitas sea mayor no viene tabulado la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que x si recuerdas a esto le llamamos función de distribución acumulativa por eso el título aparece así ok muy importante entonces lo que viene tabulado es sólo la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que un determinado valor x ok nota en la tabla aparecen varias columnas dos columnas al inicio esta columna contiene los valores de n desde 2 hasta adelante no recuerdo hasta qué valor tiene la tabla me parece que hasta 25 puede revisarlo aparece entonces los valores de n aquí acá aparecen los valores de x para cada valor de n por ejemplo si n vale 2 la variable no puede tomar salvo los valores de 0 hasta 2 si n vale 3 la variable no puede tomar valores salvo de 0 hasta 3 si n vale 4 x patitas toma valores entre 0 y 4 y así seguimos hacia abajo estas son las columnas sí pero hay una fila en horizontal esta que aparece aquí son los valores de p es decir son los valores de la probabilidad de éxito que valores vienen tabulados aparece una probabilidad de éxito de 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 y 0.50 ok esto es entonces lo que tiene o los parámetros que aparecen en la tabla que vamos a usar muy importante si no tenemos un valor de p en que sea igual a alguno de estos valores no podemos usar esta tabla tendríamos que hacer otra cosa eso lo veremos en otro ejemplo ok aprendamos a usar estas tablas entonces ¿qué es lo que queremos calcular? queremos calcular la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que 1 ¿sí? muy importante aquí ¿cuánto vale x minúscula? x minúscula vale 1 ¿cuánto vale n? n vale 18 son los parámetros que ya habíamos encontrado ¿y cuánto vale la probabilidad de éxito? es punto 1 ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a la tabla y vamos a buscar primero el valor de n en este caso vale 18 lo ubicamos en la tabla n igual a 18 perfecto ahora ubicamos el valor de x en este caso x minúscula es 1 aquí está y ahora ubicamos la probabilidad de éxito la probabilidad de éxito es punto 1 esta se encuentra en la fila ¿qué hay que hacer? bueno ubicamos la columna que está debajo de la probabilidad de éxito ubicamos el renglón la horizontal que está después del valor de x para este n para n igual a 18 y lo que vamos a hacer es tomar dos líneas donde se crucen esas líneas ese valor es la probabilidad de que x patita sea menor o igual en este caso que 1 si quisiéramos si quisiéramos la probabilidad de que x patitas fuera menor o igual a 10 para n igual a 18 tendríamos que buscar el valor de x igual a 10 y hacer lo mismo trazar una línea horizontal una línea vertical en la probabilidad de éxito y ver dónde se cruzan en nuestro caso se cruzan en este valor que si observamos es igual a punto 45 0 3 es decir la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que 1 es punto 45 0 3 más fácil no puede ser ¿qué hacemos ahora? recuerda esta probabilidad debemos sustituirla acá usamos esta propiedad y ahora sí la probabilidad de que al menos dos personas se inscriban al club es decir que x patitas sea mayor o igual que 2 es 1 menos esta probabilidad es decir 1 menos punto 45 0 3 haciendo la resta esto es punto 54 97 el 54 punto 97 por ciento no es difícil vera es difícil vera nada sí